Amén Gracias Vamos a leer en la carta de Pablo a los Corintios Primera de Corintios capítulo 9 Primera de Corintios capítulo 9 Voy a leer desde el versículo 24 Dice así No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire No que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Vamos a orar luego Continuamos Dios Todopoderoso Te agradecemos la oportunidad Señor Que nos dirigimos a ti Con gran expectativa Porque cada vez Señor Que tenemos la posibilidad De reunirnos alrededor de tu palabra Es una gran oportunidad de cambios para nuestra vida Que podamos ser lavados del concepto equivocado Del concepto Señor Donde se degrada el significado De lo que es Señor La vida cristiana De esa manera nos sacamos provecho Señor Pero cuando nos lavas de eso Y podemos entender Lo que significa las cosas que hacemos entonces El resultado puede ser glorioso Para cada uno de los creyentes Señor En el nombre de Jesucristo Señor Suplicamos que podamos En nuestro corazón Anhelar Ser iluminados Señor Por tu palabra Para saber administrar mejor nuestro mundo Interior Señor Y de esa manera sabemos que el resultado será Visible Por lo tanto Señor Con mucha expectativa Con mucha súplica De que El esfuerzo de cada hermano Sea Señor Recomenzado en gran manera Con esa súplica Y con la expectativa de tu respuesta Te damos gracia por todo Señor Amén Bueno Dios los bendiga Aleluya Vamos a hablar Al tema de tomar el librito Y cómenlo Y estamos viendo La cabalgada De este caballo rojo De buscar Traer a escena La muerte Y Estamos viendo que El profeta nos muestra En este segundo sello Estas cuatro palabras Que Dios le dio Allí ellos le crucificaron Y Y hemos visto Que es lo que se crucifica Los efectos del Evangelio Si Ahora Son cosas que Dios Vino a mostrarnos Y el sabe Que nosotros jamás Podríamos Prestarle atención O hallar esas verdades Por nuestra propia capacidad Por eso que Dios lo ha provisto Por su palabra Entonces Hay puntos Específicos Que debemos nosotros Asimilar en la palabra de Dios Para volver ¿No? Al canal Donde podamos estar conectados Con Dios Ahora Vamos a Encontrar ciertos puntos Aquí Que son muy Indispensables En los cuales Cada creyente Debiera Estar trabajando Uno de los principales Puntos Que debemos nosotros Asimilar Es Que No puede Una de las cosas Tremendas Muy malas Que se estableció En la mente De la gente Es que caminamos En esta tierra Sin propósitos Específicos Sin metas Sin metas Sin objetivos Porque usted mismo Pues No Si alguien viene Y le pregunta ¿Cuáles son tus objetivos? Como Como Ser humano ¿No? Como ciudadano Tal vez Como joven Pero lo principal En este caso Como cristiano ¿Cuáles son tus objetivos? Específicos De una manera general Ah si Quiero servir al Señor Y nos hemos Nos hemos abrascado En algo generalizado Que en realidad Eso Nunca va Dios nunca va a responder Y nunca vamos a encontrar Lo que no estamos buscando Entonces vivimos en esta tierra Sin buscar nada Solo como deambulando En la esfera De nuestra mente No hay objetivos Específicos Y eso es lo que Pablo Está mostrando aquí A los corintios ¿No? Cuando él le dice ¿Cómo es que Debe uno Privarse de muchas cosas Para ciertos logros No podemos Las cosas tiene Todo Todo viene por leyes No puedo quererme Meter al agua Y mantenerme seco No puedo meter Mi mano al fuego Y decir Yo tengo fe Que no me voy a quemar ¿No? Son leyes Uno dice Pero Dios te protege Siempre y cuando Nosotros no estemos Como dijo Jesús Tentándolo a él No Lánzate Dios te protege Es intentar a Dios Entonces Por eso que nosotros Estábamos Enfatizando este tema Del misterio Del nuevo nacimiento Para ser claro De lo que se trata Cuando la palabra De Dios Lo encuentra Cada creyente De lo que se trata Se trata De la propuesta De Dios Que usted crea La palabra La palabra de Dios Como dijo Jesús Ya creyeron Ahora si Permanezcan en mi palabra Hasta que lleguen A ser mis discípulos Y conozcan la verdad Una vez que conocen La verdad Os seréis libres Entonces Eso es lo que Cuando yo lo encuentro A usted Cada uno Tenemos la posibilidad De llegar A vida eterna Pero Ahí es donde Se requiere Que nosotros Entendamos Que no podemos Caminar Nuestra jornada Aquí en la tierra Sobre todo En la vida cristiana De una manera suelta Sin objetivos Específicos Y eso es aquello Que nosotros Tenemos que trabajar De una manera personal Que es lo que Realmente quiero Como cristiano Usted tiene que Resolver eso En su propia mente En su propio corazón Tiene que resolver Si no resuelve eso Pueden pasar años Y usted nunca va a llegar A nada Puede tener Grandes dones Grandes talentos Grandes recursos Y potenciales Pero sin objetivos Específicos No va a lograr nada ¿No? Es como una persona Se levanta De repente Es un buen trabajador Sabe muchas cosas Pero si se levanta De la mañana Y dice A ver ¿Qué vas a hacer? No sé No, no, no La verdad es que No he pensado hacer nada ¿No? Termina la tarde Así vive Sin objetivos Todos sus potenciales Todos sus recursos ¿No? Pues Quedan Sin explotar Entonces Ese es el punto Principal que debemos Trabajar Y sincerarnos Con Dios Como cristiano ¿Qué clase? ¿Qué objetivo Yo quiero lograr? ¿No? Y en eso No recuerde No podemos generalizar ¿Ve? Y no podemos Tampoco Pues Así de suelto Sin investigar ¿No? Como alguien dice ¿Qué quieres? Bueno yo quiero Un par de alas Para volar ¿No? Tiene que generalizar Aquellas cosas Que están disponibles Iguales en la promesa De Dios No podemos nosotros Querer que obre Dios con nosotros Con promesas Que no ha hecho ¿No? Entonces Es ahí Donde necesitamos Nosotros Si somos sinceros Y queremos caminar No vacíos De objetivos Vamos a empezar A trabajar Para saber Que está disponible En la promesa De Dios Para luego saber Cómo caminar Entonces Pablo Aconseja aquí A los creyentes Y le dice Miren Aquellos que Van a participar En una gran carrera ¿No? En un Tal vez Evento deportivo En algo Ellos Van No solamente A ver Vamos a participar No ellos Van por un premio Van a ver Que el primer puesto El segundo Y ellos Para ellos Es importante Quedar en una Posición alta No solamente A ver vamos ¿Y qué quieren lograr? No sé A ver ¿No? Entonces Pablo Empieza a mostrar Cómo es que él Por eso dice De esa manera Yo corro ¿Por qué su ministerio Tenía éxito? Porque él si sabía Lo que Dios quería Porque fe nos revela Lo que Dios quiere ¿No? Su plan Entonces uno toma La decisión ¿Qué es lo que yo quiero yo? ¿Qué parte quiero participar? Entonces Pero esa decisión Nunca llega a ser fuerte Y poderosa Muchas veces la gente Tiene decisiones instantáneas Pero no decisiones Píremes Por cuanto no entiende El plan de Dios Completo No la asimila Entonces Pero cuando uno Empieza a caminar Sobre todo aquí En esta fase Ya de ciencia Definitivamente No puede caminar Así vacío Si no No va a escalar Ningún objetivo Ningún Ningún escalón No va a llegar Pues tal vez Ni siquiera entre a fe Si no toma la decisión La decisión De 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 ¿Qué es lo que quiere Para su vida cristiana? ¿No? De lo que se trata Por eso es importante La enseñanza Para saber De lo que se trata La El encuentro Que Dios le hace a la persona Con su palabra Para saber ¿Por qué Dios le encontró Con su palabra Y la posibilidad Que tenemos Cada uno de nosotros Entonces toda la gente Que es derrotada Es porque no tiene objetivos Y la persona Que no tiene objetivos Pase lo que le pase Para él No es algo terrible ¿No? No es algo terrible Ninguna cosa Que le pueda suceder Es algo desesperante Porque Vale da igual ¿No? Pero cuando alguien Está yendo Oye Dice Ya es tarde Y tengo que llegar A tal hora A tal sitio Está desesperado El otro Tranquilo Porque no tiene interés De llegar a ningún lado ¿Si? Que la hora avance Nada más Entonces Muchos de nosotros Casi Pues Casi Su 100% Si nos examinamos Y somos sinceros Esa es una gran plaga ¿Qué? Debemos solucionarlo Debemos solucionarlo Y ya Si usted va a avanzar Si no No va a avanzar No va a llegar A ningún lado Por eso Pablo dice así Todo aquel que lucha Verso 25 Todo aquel que lucha De todo se abstiene Si él empieza a luchar Por algo que ya definió Por qué luchar Ahí recién empieza a abstenerse De lo que no Le va a ayudar A su objetivo Si no No lo hace Si no La persona No lo hace No pasa nada No toma ningún lugar Si él no tiene objetivo Vive vacío Ahora recuerde Y es paralelo Si usted No lo tiene para Dios No lo va a tener Para lo natural Tampoco Entonces vivimos En esta tierra Nada más Quejándonos De las circunstancias ¿No? Cuando el verdadero creyente Cambia Pues cualquier Valle de lágrimas En fuentes ¿No? Puede cambiar Circunstancias Pero el problema es Que no se camina Así en la vida cristiana Sin objetivos De específicos Por eso Cuando nosotros entendemos Cuando yo le encuentro ¿Cuál es el objetivo? Dios tiene el objetivo De específico Que usted toma mi palabra Y yo estoy dispuesto A guiarte Y a llevarte a ti Hacia la estatura De un morón perfecto ¿No? Cuando usted tiene el objetivo Recuerde que en lo natural Usted no escogió No escogió Que padres tener No escogió Donde nacer No escogió El nombre que usted tiene No escogió De la estatura No escogió nada Porque es el mundo caído No es el plan correcto Pero en el nacimiento espiritual Si Usted escoge Por eso Jesús le dijo Usted deben estar Nacer de nuevo Porque ahí nada es Contra su voluntad Nada es ¿Ve? Forzándola a usted algo Todo está disponible ¿Qué quieres? ¿Qué creen? ¿La fe de José? ¿La fe de Pablo? ¿No? ¿Qué quieres? ¿La virtud de José? ¿De Daniel? ¿Y a Israel? ¿No? ¿O la de Judas? Bueno Cuando uno no camina Con objetivos Pues Ah dame cualquiera Algo por ahí Cualquiera dame ¿No? Entonces uno termina Luego fracasando ¿Por qué? Porque empieza A pedir cosas Que no entiende El resultado De lo que pasa Con eso Entonces Es posible Una vida cristiana Diferente Para cada persona No solo En su vida cristiana Sino como ciudadano Cada persona Puede vivir Diferente Puede vivir De una manera poderosa Cada persona Cada creyente El problema es Que hay leyes Hay leyes Que debemos manejar Lo que debemos entender Cómo funciona Y eso es En la esfera invisible Del ser humano ¿No? Entonces usted debe Hacer ese trabajo Y debe hacerlo Hasta Que se decida Porque Por ejemplo Ahora mismo Si Padre la por usted Dime detalladamente Tus objetivos Como madre cristiana Como padre cristiano Como joven cristiano ¿No? Como músico cristiano Tus objetivos específicos A la par con el mensaje Y la palabra de Dios A ver Estamos vacíos ¿Cómo Dios puede hacer algo? Uno tiene que saber Donde quiere llegar Porque hace las cosas Para que lo hace Tiene que saberlo Obviamente empezamos Pues en ignorancia total Pero no puede continuar así Entonces uno dice ¿Qué quiero? Porque nada va a tomar lugar En usted Que usted no lo esté anhelando Y Dios sabe No yo si quiero Pero Dios sabe Que usted no entiende Lo que quiere Yo sabe porque Usted no sabe Porque lo está pidiendo Muchas veces Solo porque Porque le parece O el razonamiento Me gusta Lo veo razonable Lo veo lógico ¿No? Por eso es importante Que a nosotros Nos interese conocer El plan de Dios Por eso fe nos lleva a eso Conocer la voluntad Y el deseo de Dios ¿No? Entonces ¿Por qué no se encontró? Y desde ahí Entonces uno empieza A ver A ver ¿Qué es lo que quiero yo? Es como cuando usted En la sociedad Empieza a mirar Y empieza a decir A ver Y ahora ya es joven Tengo que trabajar De repente quiero comprar Mi ropa Cualquier cosa A ver ¿Qué posibilidades hay de trabajar? Empieza a averiguar ya Pero de niño Lo único que está interesado Es jugar ¿No? ¿Sí? Pero cuando ya quiere Entonces empieza A ver ¿Qué posibilidades? ¿Qué tipo de trabajos hay? ¿Qué tipo de trabajo existe? A ver ¿Cuál es la que yo Pudiera desenvolverme mejor? ¿No? Pero a veces Ni siquiera es lo natural ¿No? ¿Por qué? Porque Que no tenemos Esa carga De nosotros mismos A veces Mucho menos Que cargar La carga de alguien más Pero el cristianismo Consiste de eso Entonces Lo primero Que uno debe entender Y Pablo Empezó a mostrarles Como los corintios Empezaron a envolverse En tanta cosa ¿No? Y tanta confusión Uno entra así ¿Por qué? Porque no tiene objetivos Específicos como creyente Solamente Quiere Sentirse bien Solamente quiere Que el tiempo pase Y sentirse bien Porque hay unciones Hay muchos espíritus religiosos Que no les importa Agradar a Dios No les importa El plan de Dios Pero quieren adorar Quieren sentirse bien Hay espíritus religiosos Así Entonces debemos examinar Nosotros ¿Ve? Para Que sepamos Cómo las cosas Van a tomar lugar Entonces Lo primero Recuerde Sin objetivos No hay a dónde llegar Dijo el profeta Usted no sabrá Si es que ha llegado Si no sabe A dónde está yendo ¿Sí? Entonces como creyente Hasta a dónde Usted quiere llegar Realmente ¿Dónde está su deseo? O no tiene ningún deseo No tiene ningún deseo Pues a dónde va a llegar Entonces ¿Ah? En cada área De la vida cristiana Usted tiene que tener Algo bien definido Y para eso Hay que trabajar bien Porque a Dios No le va a aceptar Algo así de suelto ¿Se da cuenta Que hasta el demonio Vino y le dijo Quiero ir allá Específicame Le dijo ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué vas ahí? ¿Cómo vas? Le pidió todos los detalles ¿No? Entonces Es igual Como creyentes ¿Ve? Dios es así Dios quiere Que nosotros Seamos detallistas Entonces como creyentes Piénselo Va a haber un mañana ¿Qué pasaría Si hubiera cinco años? ¿Qué pasaría Si hubiera diez años adelante? ¿No? O cincuenta años ¿Cuáles son sus planes? Ah no Que Dios haga de mí Lo que quiera Esa es la La justificación De la incredulidad Nada más ¿No? Pero aquí Pablo Está diciendo Cuando alguien Empieza a correr una carrera Va a luchar por algo Entonces recién Se abstiene De las cosas Que le van a obstaculizar Si no No Recién se abstiene De lo que le estorba Recién empieza a pagar Un precio Recién empieza a saber Esto me ayuda Esto no me ayuda Esto me edifica Esto no me edifica Esto no Suma O esto resta Él entiende eso ¿Por qué? Porque él ya tomó Una decisión Porque quiere luchar Y vaya que logros Tiene la persona Cuando toma sus decisiones En lo natural Usted puede admirar gente Como es que tomaron Decisiones Y sabían lo que querían lograr El profeta Nos narró Uno de los casos Tremendos Es Gold Disney ¿No? Que impresionante Él sabía lo que quería Quería Y tenía un objetivo ¿No? Había pasado tanta dificultad Tanta adversidad Y dijo El mundo sufre Porque él había sufrido Había comido de la basura Y de todo El mundo sufre Hay tanta desgracia ¿No? Porque todo el mundo Nadie trabaja El uno para el otro Pero él quería Lograr ¿No? Aliviar Ese sufrimiento Darles una posibilidad De alegría De sonreír Entonces él quería lograr eso Y obviamente lo logró Porque el profeta Se entrecó Y en ello estaba seguro Y quería Lo que quería ¿No? Entonces de esa manera Usted recibe una llave Está caminando con una llave Fuera de eso no Fuera de eso no Entonces Es importante Que podemos quedarnos ahí Y remachar Hasta que usted Tome una decisión Porque no solamente Que lo oye Y recibe información Como el periódico Sino que usted Debe trabajar Hasta Que tome la decisión De decirle Señor A ver, a ver ¿Qué quiero yo Para mi vida cristiana Realmente? Y cuando usted Tomó la decisión Ya no hay nada Que lo impida ¿Por qué? El más interesado En llevarlo a esa realidad Si es la promesa de Dios Es Dios mismo Y él lo puede llevar Y para eso envió su palabra El problema es Que nada va a tomar lugar En nosotros Si no está primero En nuestro anhelo En nuestro deseo En nuestro pensamiento ¿No? Entonces es importante Nada va a tomar lugar Por eso le digo Una de las cosas Que buscamos Establecer con la ayuda de Dios Fue ¿Dónde realmente Uno empieza su vida cristiana? Y eso en la estatura De un varón perfecto Hemos mostrado eso ¿No? Entonces Eso es para despertar Un interés Que la persona No se No se Quiete No se quede En un conformismo Sino Que la persona Ve Pues Tenga El entendimiento Donde empieza el cristianismo Y tome su decisión De caminar hacia eso ¿No? De caminar hacia eso Entonces Primero Ve Cuando uno entiende eso Entonces Ya pues no va a estar Reposando ¿No? Recuerde Cuando uno dice Lucha Entonces se abstiene Y los que se abstienen Aquí dicen lo natural Todos a la verdad Corre Pero Uno solo Lleva el premio Corre de tal manera Que lo obtengáis Cuando ya tienes tu meta Corre Así como el que corre Por el primer premio aquí Así Como un ganador total Corre así Como alguien Que quiere Si o si la victoria Como alguien Que ha venido No solo a participar Sino a ganar El primer premio Así corre la vida cristiana Pablo enseñó Empecé a enseñar La actitud Como se camina Hacia ese objetivo Del cristianismo Bueno de eso No Y cuando Ahora Eso está disponible Las oportunidades Como por lo natural Está disponible La oportunidad Está disponible Para cada ser humano Está disponible ahí Si usted no No lo capta Porque no le interesa Pues alguien lo va a captar Y va Va a lograr los resultados No está mirando Nada más ¿Por qué? Porque la posibilidad Está disponible Para todos Pero bajo esas leyes Bajo esas leyes Entonces cuando alguien Ya tomó la decisión Ya sabe Quién quiere A dónde quiere llegar A dónde quiere lograr Como cristiano Entonces Empieza a Correr en ello Pero dice La forma en la que debe correr La actitud Como él debe trabajar En ello Es como aquel Que va a llevarse El primer premio No solo como uno Que participa Uno por si acaso Llegue hacia algo En otras palabras Pablo está enseñando Lo mismo que dijo Pedro Poner pues Toda diligencia ¿No? Pablo está enseñando Que debe ser Con una actitud De ganador total No solo un ganador Que llegue sexto Ocho octavo puesto No, 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 no Quiero el primer premio Con esa actitud Una actitud de ganador Recuerde Por eso que nosotros No tenemos logros En la vida cristiana Porque se apagó Esa actitud de ganador ¿No? Desde el púlpito Se bombardeó Se bombardeó Tranquilo No hay problema Lo que Dios quiere Que usted sea Él lo ha de hacer ¿No? Cosa que no estaba Nada Así Baja los brazos Que sosiego ¿No? Y que conformismo Que engaño No, no Así no es Pablo le enseñó Así Por eso no va a haber Ningún resultado Estamos en un tiempo Donde los días están pasando Y usted está perdiendo Tiempo ya Los días no regresan Usted puede hoy Marcar la diferencia ¿Sabe por qué puede Marcar la diferencia? Porque pocos van a correr Esta carrera de ganadores El tan solo hecho Que usted empiece Listo De ahí marca la diferencia ¿Si? Por eso que el poquito Esfuerzo que le hemos puesto ¿No? Todos estos años Se da cuenta Que tomó lugar Muchas cosas ¿No? Pero ahora si ya Captamos más verdades Pues hay que ponerle Mucha diligencia ¿Y sabe qué? Eso va a marcarse La diferencia Desde ese momento ¿Por qué? Porque son pocos Que querrán correr La vida cristiana Pero con actitud De ganador La mayoría Nada más Corre con la actitud De que el diablo Le dé su paliza Nada más Quiere participar en la batalla Pero no para ganar Para perder Y luego dar su testimonio De como el diablo La aplasta ¿No? Hermano como va el diablo El diablo El diablo ¿No? Todo informe del enemigo Entonces Esa es la forma La que debe correr Por eso No se olvide de esto Esas cosas Tienen que establecerse En nosotros Usted mira la palabra De Dios Porque cuando usted Tiene fe Lee las escrituras Y luego lucha Trabaja Para llevarlo a su vida Célula tras célula La verdad tras verdad Entonces este consejo De Pablo Y esta enseñanza De como funciona El mundo invisible Del ser humano Para lograr Las promesas de Dios Esto debe usted Luchar hasta establecerlo En su corazón ¿No? No correr de cualquier manera Correrlo diferente Y no importa Si 10 mil a su lado No lo quieren hacer Si 100 mil al otro lado Igual no Aunque esté solo Depende de usted Depende de usted Como la quiere correr Como quiere correr Su vida cristiana Y dejémonos otro día De echar la culpa A alguien O a las circunstancias De que hay dificultades La tiene que haber hermano De que hay batalla La tiene que haber Pero sabe que Tenemos la promesa Si tú corres Yo te ayudo Dice Dios Si tú peleas Yo te ayudo Si tú decides luchar Yo estoy contigo Porque a Dios le gusta Los que quieren ganar Los que quieren vencer A Dios le gusta La gente que quiera La victoria A Él A Él le agrada eso Si Por eso nos damos cuenta Cuando Cuando Josué Estaba peleando Y ya no podía Estaba cansado Agotado Entonces Dios Descendió a pelear Con Josué Y apedreó A todo el ejército Que Josué Ya no podía vencer ¿Por qué? Porque Josué No quería huir Ya no podía Pero nunca dijo Retirada Si Y a Dios le gusta eso Por eso guerreros gentiles Se hicieron invencibles ¿Por qué? Porque no era la batalla De ellos Era Dios peleando en ellos ¿Y por qué Dios Entró a pelear en ellos? ¿Por qué? Porque no querían Retroceder Porque querían ganar Porque querían la victoria Esa es la característica Y la actitud Con la que debe correr Cada creyente Basta ya De ser uno que se queja Uno de ser Con reportes malos Uno debe detestar Decidir Por eso Tiene que tener Planes específicos Yo no quiero ser ¿No? Uno Anti 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 Evangelio Porque el Evangelio Es buenas nuevas El anti Evangelio Es malas nuevas Malas noticias Y solamente a veces Mala noticia nada más ¿No? Pero queremos ser Portadores de buenas noticias ¿Se da cuenta? Entonces es una decisión Que tiene que tomar En el corazón De los creyentes Una actitud Con la que debe correrse Esta carrera Una decisión Tiene que tomar lugar En la vida De cada creyente Entonces Después de que hay excusas Hermano lo va a ver Y cada persona Que es derrotada Simplemente es derrotada ¿Por qué? No tiene objetivos Está corriendo Al primer obstáculo Bueno aquí nos detendremos Pues a ver Cuando el objetivo Se desvanezca Si usted no tiene Si usted sale solo A pasear en la calle No le importa A qué hora regresar O a qué hora Llegar a tal lugar Pues le da igual Dice a ver a qué hora ¿Por qué no avanza? Estoy esperando Que todos los semáforos De la ciudad Se pongan en rojo ¿No? O pues en verde Todos ¿Por qué no avanza? No sé Solo veo uno en verde Los de allá Siguen en rojo El otro de allá No queremos empezar Cuando las circunstancias Se den Cuando las circunstancias Se den a favor Cuando todo esté a favor Queremos empezar Porque Dios lo dice Porque Dios lo decreta Y cuando Dios lo decreta Si el obstáculo que esté Somos llamados a vencer Dios mismo ha permitido Obstáculos Dios mismo ha permitido Que nosotros estemos En esta edad De tanta propuesta negativa De tanta propuesta De usted De correr la vida cristiana Con una actitud errada Para ver qué hacemos Nos resignamos Cuando Dios vio Y tomó allá Génesis 1 Todo era un caos ¿Qué hizo Dios? ¿Se resignó? No dijo Yo lo puedo transformar Igual No importa en la que condición Que esté su vida En que condición Esté su actitud O su testimonio Puede estar tan malo Que nadie le toma atención Pero cuando usted Toma una decisión Dice La va a cambiar Esta situación Y no algún día Ahora Simplemente voy a ver Cómo la cambio Si Es lo mismo Como su casa ¿No? A ver ¿Qué necesita para cambiar La fachada? Para cambiar El panorama Y todas esas cosas Empieza a entender Y si tiene los recursos Lo hace En este caso Los recursos Vienen del cielo Están provistos Se apagó por eso No hay nada Que pagar por eso ¿Pero qué es? La táctica de Satanás De que la persona Camine en esta tierra Sin objetivos Esa es la táctica de Satanás Que la persona camine así Y usted lo tiene que resolver Satanás quiere que la gente Camine así Dios no quiere Y usted tiene que resolverlo Tiene que trabajar Eso no vaya a decir Ah ya Entonces voy a caminar Con objetivos Por eso No señor Tiene que trabajar por ello Tiene que empezar ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y para qué? ¿Qué podría hacer? ¿Cuál sería mi objetivo? ¿A dónde podría llegar yo? ¿Sí? ¿Qué pasaría de aquí A medio año? ¿De aquí a un año? ¿Qué es lo que realmente Quiero para mi vida cristiana? No me voy a dejar Arrastrar por las circunstancias No me voy a dejar Arrastrar por la atmósfera Quiero objetivos Quiero decisiones Quiero metas A dónde llegar Por eso Dios nos traza eso En esos siete escalones Tenemos que poner un alto A caminar sin objetivos Dios dijo el profeta ¿Cómo detesto? Una mente cansada y vacía Muchacho le dijo ¿A dónde vas? No sé ¿De dónde vienes? De cualquier lado ¿Qué vas a hacer en tu vida? Ni idea tengo El profeta dijo Bueno es terrible Que alguien me iba así Pero esa unción Está en la iglesia Nada más Nos dejamos llevar Por el instinto Ahí tengo un pequeño don A ver, a ver Uy si me sale el piano Ya bueno Toco piano entonces Un pequeño don Uy me salió la guitarra Ya bueno Y todo eso con guitarra A ver un pequeño A ver un canto Ya me salió un canto También voy a cantar este canto Y la gente se queda ahí Solo descubre nada más Pequeños dones Pequeños talentos Que lo acompañan Pero no tiene metas Que hacer con eso Usted debe Trabajar Para saber Esto es lo que tengo Pero quiero hacer con eso Cuando alguien empieza A correr la carrera Entonces empieza a obtenerse De lo que Le obstaculiza eso Y empieza a prepararse Aquello que lo ayuda A sus metas Eso marca la diferencia Gente que va a marcar La diferencia Son gente que va a tomar Esa decisión Si usted se acobarda Pues alguien por ahí Va a aparecer Que lo va a hacer Alguien lo va a hacer Y simplemente marca La diferencia Ahora Eso está disponible Para cada cristiano Para cada creyente Está disponible Y a Dios Ha dado el decreto Es como una resolución Del cielo Que ha sido firmada Si Ya está disponible Está en operación Solamente que la gente Pues quiere vivir En una condición Diferente Pues a la gloriosa En la que debería estar Entonces se requiere Que uno trabaje De esa manera Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos son la verdad Para una corona corruptible Pero nosotros para una Incorruptible Y Pablo dice Y de esa manera ¿No? Así que yo De esa manera corro No como la aventura Entonces Pablo Empieza a revelar Su secreto Pablo empieza a revelar Por qué Dios Puede usarlo a él Porque Pablo dice Yo entendí Lo que Dios requiere Y de esa manera Que hace un atleta Uno que quiere Logros Que se prepara Para algo De esa manera Yo estoy corriendo He visto por la palabra De Dios Lo que Dios quiere Y tengo un objetivo A donde llegar ¿Se da cuenta? Entonces debemos Nosotros entender Nada va a pasar Con creyentes Que no tienen Metas específicas La gente le gusta Dar la vuelta En una rutina No quiere experimentar Una nueva realidad ¿Por qué? Porque la unción De moverse 40 años En el desierto Una costumbre Que algo nuevo pase No, no Los 40 años En el desierto No sepan eso Porque ellos Ahí entraron Entraron a un mundo Donde van a perecer Donde todas las cosas Siguen igual Si hay un mañana Sigue igual Si Si hay un año Sigue igual Si hay 10 años más Siguirá igual Es el círculo De la muerte El círculo Donde todas las cosas Siguen igual En vez de avanzar Más bien van De ellos desapareciendo Y perecieron ¿Por qué? Porque no tenían Expectativas No tenían objetivos Donde Donde llegar Para Josué Fue diferente Los 40 años Del desierto No le hicieron nada No quitaron Su anhelo Su deseo ¿Qué quieres Caleb? Se monte Donde yo entré Pero podrás Estoy igual fuerte Que 40 años atrás Esa actitud Y ese ánimo Como tomaron Las promesas de Dios Pues hermano Ni aún Los años Pudieron Debilitar Ni aún su cuerpo ¿Ve? Por eso es poderoso Cuando uno camina De esa manera Este es un real desafío Un gran desafío La estatura De un varón perfecto Y ese es el efecto Del evangelio Que Satanás busca matar Una de las cosas Como la mata Es Haciendo los socios ¿No? Dice Cómprame acciones ¿Qué tipo de acciones? Que no tengas metas El precio que te pido Para que sea mi socio ¿No? Satanás dice El precio que te pido Es que no tengas metas Que vivas vacío De objetivos Solo que vivas En el círculo De la muerte Que así pasen 100 años Tu vida sigue igual Tu lenguaje sigue igual Tu pensamiento sigue igual Tus deseos Sigue igual Tu predicación igual Tu entendimiento igual Tu canto igual Tu música igual Nada cambia en ti Nada asciende Nada avanza Socios del infierno Para matar el espectro Del evangelio Pero por qué quedarse ahí Puede vivir diferente Puede hacer las cosas Diferentes Está provisto ¿Ve usted? Todas las cosas Que nosotros necesitamos Está provisto En la palabra de Dios Para llegar a una realidad Gloriosa ¿Si? Recuerden No es de la gran potencia Del enemigo Es que nosotros Aceptamos ese tipo De pensamiento Eso no es normal Que esté en usted De resignarse Usted dice Ya pues Ya viví con esto Ya ¿No? Un mes Ya, ya me cansé Ya Ahora quiere algo más Cuando usted va de turismo ¿No? Cuando usted va de turismo De repente Llega a un lugar De repente Son un lugar turístico De unos 10 kilómetros Usted no llega a 5 metros Ya pues aquí Suficiente No Usted dice Y ahora vamos más allá A ver que hay Y vamos más allá Quiere moverse por toda la zona ¿No? Quiere fotos allá Fotos allá Fotos allá ¿Por qué estancarse En la vida cristiana? Si lo que he hecho Me trajo aquí ¿Por qué no cambiar De actitud? Porque quiero un mejor resultado Y para que cambie Su vida natural Tiene que cambiar Su mundo interior Y para eso hay que trabajar ¿Sí? Para eso hay que trabajar Por eso Pablo dice De esa manera yo corro Con esa actitud de ganador Con esa actitud De ser el primero De llegar Porque quiero el primer premio De esa actitud corro yo Yo no voy a la aventura ¿Sí? De esa manera no Pero no como quien golpea El aire Que glorioso es ¿No? Por eso que él Por eso que él Podía Dios usarlo Porque sabía lo que quería Sabía a donde quiere llegar Entonces es igual Como creyentes Nunca estancarse Nunca decir Ah bueno No, no, no ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más dice la escritura? ¿A dónde más puedo ir? Todavía estoy en la tierra ¿Vo a repetir la escena? No quiero repetir la escena No, no, no Quiero repetir la escena Me rehúso Porque es el círculo De la muerte De los 40 años Entonces ¿Qué hace ahí la gente? Vive amargada Vive muriendo Vive pereciendo Cada día más débiles Porque ahí tienen que perecer Pero si entras al mundo De Josué y Caleb Eso no les afectó a ellos Porque ellos si tenían Objetivos a donde llegaran Los demás ya no tenían objetivos ¿Qué más hacemos? Bueno ya nos cansamos Con esto retrocedamos Repitamos la historia De Egipto ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Moviéndose por el mundo conocido Hermanos Hay un mundo Que usted aún no conoce Para su vida Pero más glorioso Más poderoso Más sublime Más alto Hay un mundo Que aún usted no conoce Para su vida Planificado por Dios ¿Por qué quedarse ahí? Pero nada puede tomar lugar En usted Que no esté anhelando ello No esté pensando en ello No esté deseando ello ¿Sí? Entonces Es una Una gran Un gran punto Por el cual nosotros Tenemos que tomar Recesión ¿Por qué? ¿Por qué me interesa Conocer el mundo de la fe? Porque yo quiero caminar Por ahí Yo No quiero una historia No quiero información ¿No? ¿Por qué el mundo de la virtud? Quiero yo caminar por ahí ¿Por qué? Recuerde Sin eso No vamos a ganar Ni un testimonio Ni con Dios Ni con su pueblo Porque hay gente Que opta Por la apariencia De piedad ¿No? Hay gente Que opta Por la apariencia De piedad Que pareciera Bonito ¿No? Pero recuerde Fe y obras No puede separarlo Son acciones Las que muestran Su fe Ante el pueblo De Dios Después las palabras Bonitas Cualquiera lo dice ¿No? Pero que eso Uno Que uno Opere En acciones Realmente Donde Donde Con mis hechos Muestro mi interés Por los creyentes Es otra cosa Eso tiene que estar En su corazón Primero ¿Ve? Entonces Vamos a mirar Un poquito De lo que es El mundo De la ciencia Ciencia O conocimiento El tercer escalón Recuerde Estamos dando Los puntos Sobresalientes Nada más Pero Pero observe Todas estas cosas Son posibles Siempre y cuando Dentro de usted Sepa ¿No? A ver Muy bien De la fe A ver Quiero saber De la fe Quiero saber Cómo era la fe Cuando la tenía Abraham Cómo era la fe Cuando lo tenía Enoch Quiero investigar Ese mundo Y hermano Y aquello Con lo que usted Camina y vive Y habla y piensa Termina siendo ¿No? Parte de su vida Porque dime Con quien andas Te diré Quien eres Voy a leerle Un poquito La descripción Que el profeta Nos da Hay unos puntos Sobresalientes De lo que es El conocimiento Este tercer escalón En la estatura De un morón Perfecto Y recuerde Que eso debemos Buscarlo En todos los mensajes No En toda la Biblia Debemos ver Estas cosas Pero hay puntos Sobresalientes Que nos dio El profeta En el mismo mensaje La estatura De un morón Perfecto Voy a leerles Por ejemplo El párrafo 162 Párrafo 162 Del mensaje La estatura De un morón Perfecto Aleluya Bien Por eso como le digo Que lo que pasa Hemos degradado En nuestra mente Hemos aceptado Esa degradación Del significado De la palabra Cristiano Por eso A cualquier cosa Que vivamos Lo llamamos Cristiano Debemos trabajar De tal manera Hasta que nos dé Vergüenza No Porque ya nada Ni la cosita Nos remueve Nos parece normal Como dijo Saúl Fallé Fallé ¿Cuál es el problema? Ya nada más Ahora ya me arrepiento Ya digo que estoy mal Y listo Ahora si Adelante Nada señor Le dijo No hay nada Para adelante Mientras la cosa No se corrija Nada Seguirá bien No solamente Es decirlo Pero Saúl Pensaba así No Observe Párrafo 162 De la estatura De un morón perfecto Abraham creyó eso Y cuando tenía 100 años Él no tituló la promesa La promesa Que Dios le dijo Que tendría un hijo Él no tituló La promesa de Dios Por incredulidad Miren Cuál ridícula Parecía esa palabra Aquí está un hombre De 100 años Esperando un bebé Que nazca En su hogar De una mujer De 90 años Y estéril Observe De que se trata La ciencia De usted entender Que lo que Que lo que Dios Requiere Es posible Cuando alguien Entra a ciencia Las promesas Por más imposibles Que parezcan Para su vida Ya no lo duda Ya Se atreve a creerlo Y a confesarlo Como Abraham Mientras él No llega a ciencia Todas las cosas Que parezcan No lógicas No los va a tomar Mientras la persona No llega a ciencia Solo está tomando Las cosas Que son posibles Las imposibles Las que están Más allá de lo posible Lo mantiene lejos De él Es la persona Que no puede Acercarse Al tercer escalón Observe Miren dice Tener un hijo Él a esa edad Y su mujer De 90 años Ven casi 50 años Y había pasado El tiempo Para concebir Había vivido Con ella Desde Una joven Un adolescente Aquí está él Dice Su torrente de vida Estaba muerto Y el vientre de Sara Estaba muerto Y toda esperanza Había desaparecido En cuanto a esperanza Se trataba Sin embargo En contra de la esperanza Él creyó en esperanza ¿Por qué? Porque él tenía El conocimiento Que Dios era capaz De cumplir Lo que él prometió ¿De qué se trata Ciencia o conocimiento? De entender Que lo que la palabra Dios dice Así parezca A las circunstancias adversas No se atreve A dudarlo ¿Sí? Entonces cuando la persona No llega a ciencia Es un atrevido Con Dios Nunca estará tomando Las promesas Difíciles Para él Él siempre estará Resignándose A su círculo De lo conocido Entonces cuando usted Se encuentra con una persona Que no tiene ciencia Si usted lo ve hoy La semana La semana siguiente Que lo ve ¿No? Tal vez Su mundo natural Que sabe cambió Tal vez tiene una nueva camisa Nuevos zapatos ¿No? Pero cuando usted habla Con él Y lo ve a él Será la misma actitud Será el mismo lenguaje Porque él no se atreve A creer un cambio Para él Bajo una circunstancia Que no existe ¿Sí? Recuerde Que ciencia El profeta Lo está mostrando aquí ¿De qué se trata El verdadero conocimiento? De creer Que Dios puede traer Para mí Dijo habrá Una escena Aunque parezca imposible Ya sea conmigo O con mi esposa Dios No miente En sus promesas Por eso le digo Usted puede marcar La diferencia El problema es ¿Qué clase de joven Quiere ser? ¿Sumarse al montón? ¿O ser alguien Que no se ha visto En la tierra? Ah no Eso no me atrevo a creer Esa es la promesa Para este día Pero falta de ciencia Le hace que su vista Este ciega ¿No? Y su oído sordo A las promesas Desafillantes Para este día Y la gente se resigna Y a Dios Lo ha de hacer Lo que él quiera Ya lo hará Falta de ciencia Falta de conocimiento Falta de que la gente No se acerque A ese tercer ejalón Cuando la gente Entra ahí Ya desde ahí En adelante Cuando él entra a ciencia Él está buscando Ve usted Creyendo Y confesando Como Abraham Esa promesa Que parece imposible Para él Para su vida ¿Se da cuenta? Él quiere una realidad Aunque las circunstancias Dicen que no Aunque la lógica Aunque nada natural Diga que es posible Pero él quiere esa promesa Porque sabe Ciencia sabe No hay nada En la Biblia Que sea mentira ¿Si? Entonces usted Cuando mire esta cosa Ya sabe Si está caminando No en ciencia ¿No? ¿Qué hace el conocimiento De Dios? ¿Qué hace la ciencia De Dios? ¿No? Si atreve a creer Las promesas Casi Prácticamente imposibles Fuera de lo normal Fuera de lo natural Fuera de lo lógico ¿Quién podía apoyar Abraham en eso? Se atreve a creer ¿Sabe por qué? Porque él solamente Tenía el argumento El conocimiento Tenía Dios lo ha dicho Y cuando uno Está en ciencia En este tercer escalón Sabe Dios No miente Dios No falla Jamás Cuando alguien Está en ciencia Sabe eso Cuando uno Está fuera de eso Hermanos Todas circunstancias Se los detiene ahí Pero por eso le digo ¿Cuáles son Sus objetivos? Tiene que tener objetivos Para caminar A la estatura de un moro Perfecto Tiene que caminar Contra corriente Contra viento Contra la marea Contra circunstancias Contra la opinión De la gente Contra todo Contra lo natural Contra Piénsenlo Tiene que caminar Contra todo eso No temer No asustarse ¿Se da cuenta Cuando empezaron Las transmisiones La gente Los ataques Y las maldiciones Y todo por el estilo Pero cuando usted Mira que está Está al ritmo Y no está fuera De la escritura Pues no se asusta ¿No? Puede pasar el tiempo Y ya todos los Todos los críticos Ahora también ya tramiten ¿No? Está bien pues ¿No? Al menos Y es una ayuda ¿Ve? ¿Pero qué es? No espera Cuando usted tiene ciencia No espera La aprobación De lo posible De lo natural De la gente Simplemente Mira la promesa De Dios Así no hay A ninguna circunstancia A favor Jamás se atreve A dudarlo ¿Por qué? Porque usted sabe Dios Cumple Lo que promete Dios No vaya En su palabra Atrévase Si Dios En este día ¿No? Nos muestra Que para este tiempo Envió la Biblia Y todas las promesas Están disponibles Atrévase Atrévase a mirar A José Atrévase a mirar A Daniel ¿No? Diez veces más sabios Que los sabios ¿Puede usted Operar ahí? ¿Quiere operar ahí? ¿Anhela? ¿Desea? ¿No? Piénselo ¿Qué es? Falta de ciencia No hay los recursos Para eso Entonces uno De los puntos es Que nosotros vemos Es que Se atreve uno A creerle a Dios Para uno Porque después creer Que Dios puede hacer algo Con la novia En general Lo cual Simplemente Es una justificación De la incredulidad Dios hará con la novia Soldados invenciles Ahí sí ¿No? Somos soldados invenciles Pero no Ahí sí Meterse en grupo ¿No? Pero así De una manera individual ¿No? No y si no lo soy ¿Qué me van a decir? Y si hablo de victoria Y mañana me derrota Es falta de ciencia Es falta de ciencia Esa característica tiene Entonces El otro punto es El otro punto Que la ciencia Que cuando uno llega A ese tercer calón Algo se establece En su corazón Mire Eso es en el párrafo 164 Es algo que se establece Es el otro punto El párrafo 164 Usted dice Pues yo no sé Que tan correcta Sea esta escritura Ahora aquí está Hecho 238 Yo no sé Cómo se relaciona esto Con Mateo 28 19 ¿No? No lo sé ¿Qué hace? Cuando uno no entra A este tercer calón No puede ¿Qué hace? Haya contradicciones En la escritura ¿Se da cuenta? Mateo 28 Con hechos 2 No sé Cómo ¿Sí? Por eso usted encuentra Mucha gente todavía dice Hermano No es ciencia Aquí dice una cosa Luego acá dice otra cosa No entiendo Esa es falta de ciencia Esa es simplemente La evidencia De que la persona No ha entrado Ni al tercer escalón ¿No? Tampoco lejos Del nuevo nacimiento Cuando uno entra A ciencia Uno sabe Automáticamente No hay contradicción En el mensaje No hay contradicción En la Biblia Cuando yo hablaba Con alguien Dijo Ah Me quiere decir Entonces que el profeta No habló en el 63 Me quiere decir Que el profeta No habló en el 60 En el 60 ¿Va? ¿Quién está diciendo eso? ¿Sí? ¿No me quiere decir Que Mateo 28 No es el Espíritu Santo? ¿Quién dice eso? Solamente que en Hechos 2 Hay más información De Mateo 28 Y 19 Solamente que En los años posteriores En el final En el tercer escalón De su ministerio Hay más información De lo que hubo En los años anteriores Pero contradicción Jamás Falta de ciencia Nos hace encontrar eso ¿No? Entonces por eso Que las denominaciones Falta de ciencia Se fueron Cada una a su religión Dijeron Aquí dice Que el sábado Es el día del Señor Por lo tanto En el Nuevo Testamento No lo dice Bueno Hay que suponer Y la cosa Que se hicieron Su doctrina Otros dijeron Mira Hablaron Nueva Lengua Y así es que Hay que hacer Una doctrina de eso Pero no pudieron correr Con el resto De las Escrituras Con el resto De la Biblia Falta de ciencia Nos hace estancarnos En ciertos puntos La falta de ciencia Va con Con ese complejo De querer Que todo cuadre Con el entendimiento Que él tiene Pero cuando hay ciencia Cuando alguien Ya está ahí Él sabe ¿No? Aquí me da algo No es claro La luz Más adelante Tiene que estar El punto Que nos aclara más Cuando vino La ciencia A revelarnos Y miente La serpiente Dijo ¿Qué? Aquí dijo La mujer La serpiente Me engañó Y comí ¿Ves? Cuando no hay No hay ciencia Suficientes Y se estanca ahí Dice Comió Por lo tanto Hay que resolver Que comió Manzana Banano Tal vez Una pera A lo haricoque Bueno Pero algo comió Y se estanca ahí Pero que hace la ciencia Vamos a ver Más adelante Como nos lo explica eso La mujer adulta Come la empiezo boca Y dice No he hecho maldad Proverbios 30 20 Y de esa manera Nos da ¿Qué? Hermano ¿Ha cambiado? No Simplemente Dios no cambió Su lenguaje Es el mismo Solo que aquí Nos está aclarando más Dios dijo La simiente de la mujer Herirá la simiente De la serpiente Pero luego nos dice Que sería la simiente De Abraham Luego nos dice Que sería la de Judá Luego nos dice Que sería la de David Luego nos dice Que sería la de María ¿Qué? ¿Ha cambiado Dios? No Nos está dando Más datos Más luz Del mismo tema Entonces estamos viendo Estos puntos específicos Primero Cuando usted entra a ciencia Se vuelve valiente Para las promesas de Dios Porque sabe Dios no miente El que conoce sabe Estas promesas No hay forma De que no se cumplan Es el que tiene ciencia Esto parecería imposible Pero no hay forma De que no se cumpla Tal vez aparece ¿No? Aparece por ahí Y de repente No Quien sabe El Papa O cualquier político Amenaza Oye va a haber persecución Y vamos a prohibir esto ¿No? El que tiene ciencia Simplemente se ríe ¿Sabe por qué? No puede venir el fin Mientras el Evangelio Del Reino Nos sacuda la tierra Porque esa es la verdadera Señal del fin Y a eso A ese plan Que ya está tratado En la Biblia No hay quien Lo pueda parar Ciencia de Dios Sabe eso No hay quien Lo pueda detener No se asusta De nada más Cuando la Palabra de Dios Ya dio su veredicto Ya no ve Lo que Chille cualquier ardía Cualquier lo que sea No Ya el león rugió Eso es todo Pero la falta de ciencia Nos hace Prestamos atención Y luego Prestamos atención acá Acá Y terminamos Una confusión tremenda Estamos viendo esto Por la Palabra de Dios Recuerde Estamos dando datos generales Es más amplio Cada punto Para que Todo aquel que le interese Y quiere correr Pues va a meterse Bien adentro En cada punto ¿No? Si Estamos dando datos Específicos Entonces primero Ahí está como Abraham No hay ninguna circunstancia Está a favor Pero ¿Sabe qué? No ha dicho Dios algo Que él no pueda cumplirlo Y además ¿Quién puede impedir Que él cumpla su palabra? Que sosiego ahí En ese escalón Que tranquilidad En la Palabra de Dios Que reposo Bajo la peor escena Cuando usted está en ciencia Reposa Tan tranquilo Bajo la peor escena Nunca se desespera Nunca hermanos Bajo la peor escena Jamás se desespera Jamás Porque ¿Sabe? Si Dios controla No se sale el mar El sol Y las horas Y todas las galaxias Me vas a decir Que no está controlando Esta situación Adversa que estoy mirando Pero no es de acuerdo A mi gusto ¿Y eso qué? Él controla Él sabe lo que hace Y él sabe lo mejor Pero falta de ciencia Lo hace entrar En desesperaciones Es falta de ciencia Entra en desesperación Preocupaciones Y angustia Es falta de ciencia Pero oye Abraham Mira, mira Más arrugas Mira más viejo Mira, mira Ya más cara Ya estás acabado Dios lo ha dicho ¿No? Que reposo Que bendición Caminar en ese tercer escalón Lo siguiente Pero mira Que dice Mateo 28 Y acá he hecho dos No sé Mejor prefiero hacer caso A Jesús que a Pedro ¿Quién valdría más? ¿Jesús o Pedro? No, falta de ciencia Hace eso Pero ciencia ahí viene Y dice Todo es verdad Es la Biblia Es verdad De principio a fin Que pasa en ciencia Su concepto de la Biblia Cambia Completamente Porque decir Que aquí se contradice Es insultar la Biblia Es insultar el mensaje ¿No? Es menospreciarlo Llamarlo a Dios Que la Biblia Que la Biblia Por ejemplo Algunos no tienen ese dicho Y debe usted cambiar Pensar bien antes de hablar Porque uno dice No sé Yo leo aquí esto Y acá leo esto Esto me confunde Cuidado La Biblia le confunde Y está insultándolo Porque Babilonia confunde Usted está llamando La Biblia confusión O esto del mensaje Aquí aquí me confunde Tenga cuidado Con lo que habla Falta de ciencia Simplemente falta de ciencia Por el profeta dice aquí La gente dice No, no No sé cómo se relaciona Hechos 2 Con Mateo 28 ¿No? Aquí le puso Hechos también Dice Pero cuando usted dice Usted en esa condición No añada Eso no añada Porque usted aún no lo tiene ¿Quiere usted? Es por cuanto usted No tiene suficiente conocimiento Aún para conocer Acerca de Dios Por eso hay que se contradice Conocimiento De que la Biblia No se contradice La Biblia No se contradice Por lo tanto El mensaje No se contradice ¿Sí? Pero hermano Falta de ciencia Porque sabe Ciencia no toma Solo una partecita Ciencia toma Todo el cuadro Cuando ciencia vino A revelar Que significa Mateo 28 Bueno rápido Dijo Vamos a Mateo 1 Y lo aclaramos todo ¿Se da cuenta? Tomemos todo Todos a Mateo Qué fácil Se hace ¿No? Qué fácil Ahora dice Es por cuanto usted No tiene suficiente conocimiento Aún para conocer Acerca de Dios De que la Biblia No se contradice Por lo tanto Deje quieto eso No diga más al respecto Deje quieto Hermano Esto me confunde Mejor no hable Mejor cierre la boca Porque eso es Insultar la Biblia Eso es insultar El mensaje Mejor vaya ¿No? Y trabaje ¿Si? Con ese entendimiento Todavía no veo bien Todavía estoy mal No pero esto No, no, no No diga nada Mejor dice profeta Porque es terrible Falta de ciencia Nos hace insultar la Biblia Y la Biblia Por más Mire Usted puede operar en fe Puede operar en virtud Pero la Biblia No será Lo que es Para el creyente Hasta que tiene ciencia Hasta que él llega ahí Cuando él llega ahí Recién la Biblia Llega a ser ¿No? Y a tener el significado Correcto para el creyente Llega a verse De la manera que debe verse Párrafo 165 Dice así Pero es cuando usted puede ver Que la escritura No se contradice Cuando usted puede ver Que la escritura No se contradice Y usted puede decir Y puede ver Por la revelación de Dios Que la palabra entera Está escrita en misterios Eso Pero aquí dice Cuando usted rápidamente Entiende La Biblia Es el misterio De Dios Completo ¿Sí? Ahí se acaba el punto Por eso dice Ve Usted puede que la escritura No se contradice Que usted puede decir Puede decir Y puede ver ¿No? Por la revelación de Dios Que la palabra entera Entera Cuando usted llega a ciencia Su concepto de la Biblia Cambia Que la palabra entera Está escrita en misterios Y únicamente El conocimiento de Dios Puede revelarlo Solo por ciencia Puede hacerse claro Eso no va a No va a cuadrar Por teología Por una citación No, no ¿Se da cuenta? La ciencia de Dios Lo va a colocar Como debe ser Nada más ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa Cuando usted llega a ciencia? Su concepto de la Biblia Recién llega a ser el correcto Usted tiene Es un libro de misterios Por lo tanto Debo comer el librito ¿Sí? Debo tener todo Para que Dios Me lo pueda abrir Porque es un libro De misterios Y el profeta dijo Cuando venía Dios le mostraba Que algo va a ser ¿No? Llegaba al lugar Y miraba En esa silla Allá hay una silla verde Pero allá Hay un asiento azul Tal vez decía Aquí Tiene que estar Una persona Aquí allá Entonces Él tenía que mirar Que todo el cuadro Esté como Dios Lo mostró Para que las cosas sucedan Entonces Él llegaba No está como la visión Está mal todo No, no era así Simplemente decía Voy a esperar Hasta que tome lugar Lo que he visto En la visión Y cuando tomaba lugar Lo que he visto En la visión Ahora ciencia Escuchen un momento ¿No? ¿Se da cuenta? Así es la ciencia Entonces ¿Qué es? No me es claro Porque todavía Me falta escrituras pues Porque la vida No está mal El mensaje No está mal Cuando algo No me es claro Automáticamente Si usted tiene ciencia Usted rápidamente Entendría Me falta escrituras ¿Eh? Me falta escrituras Me falta trabajar Porque la vida Es un libro de misterios Y todavía el cuadro No se aclara Es porque falta Pero la falta de ciencia Nos hace Insultar La palabra de Dios Entonces no la ama Más bien Entra un cierto Menosprecio Y dice Bueno Esto Esto ya me la leí Esto dice una cosa Por acá dice otra cosa Y sin darse cuenta Usted está sellando Su destino eterno Por eso Mejor no diga nada Va y trabaje Cuando la gente llega ahí No sabe cómo actuar No sabe cómo entrar A cada etapa Muchas veces ahí muere Tal vez entró Entró a virtud Pero si no sabe Cómo entrar a ciencia ¿No? Porque es ahí Donde usted entra a ciencia Entonces usted tiene Que moverse Ahora sí A la palabra de Dios Ah esto No sé Por acá dice una cosa Por acá dice otra cosa Ahí termina Y habrá dicho Dios me prometió 25 años No lo ha dicho Tal vez hubiera escuchado mal O será que no quiere Hacer algo conmigo Ahí termina todo Dijo Dios lo ha dicho Punto Pero todavía no lo he cumplido Todavía estoy en la tierra Si Pero estás anciano La palabra de Dios No tiene que ver Cuando En qué condición Estoy yo La palabra de Dios Sigue en su misma Condición intacta La palabra de Dios Que tiene que ver Con mi condición Que fe ¿No? Que actitud Ese es cuando uno va En el tercer escalo Porque no es mi condición Es la palabra de Dios Si pero mira Como está Sara No es Sara Es la palabra de Dios Mira ya Cuanto tiempo No es el tiempo Es la palabra de Dios Que fe Que confianza Que seguridad Pero falta de ciencia Hermano La gente se desespera Tonto se desespera No No Tal vez una rana Ya se desesperó Por ahí un rato Cualquier cosita Lo desespera Mucho más Una circunstancia Más difícil Uy Y llores Terrible Y las lágrimas Y los gritos Cualquier cosa Pero ciencia sabe Por más Adverso que sea La circunstancia Jamás Se le escapa A Dios del control Si algo sucedió Tiene que haber Una razón Y no ayudo Preocupándome No ayudo Desesperándome No ayudo Estando angustiado Simplemente Tengo que saber Que algo Se puede hacer Si Tranquilidad Fe No Preguntándome Señor A ver A ver Donde está el punto De repente Hay algún error Hay algo Que tiene que arreglarse Hay algo Más bien Está gastando Su tiempo ahí Es importante Ciencia En ciencia Yo estoy Yo estoy ahí Creyendo Tengo fe ¿No? Oh si Y cuando no funciona La desesperación Viene Por eso Vamos a ser examinados Uno va a empezar a caminar Adquirir esas cosas Que Dios lo requiere Y Dios lo va a examinar Por eso El mensaje Nos ha dicho Cómo Llegar a eso Cómo entrar en eso Entonces Cuando uno entra en ciencia Es glorioso ahí Por eso dice el profeta ¿Qué hace? Sabe Que la palabra De Dios Es un libro Completo de misterios Entonces Sabe Cuando yo entiendo Que la Biblia Es un libro De misterios Y que el mensaje Es un libro De misterios Porque es la revelación De la Biblia ¿Sabe qué pasa? Para mí es claro Las tres cosas Que dijo el profeta Está la letra Y la explicación De la letra Que lo puede hacer Mucha gente sabia Pero el elemento Sobrenatural El tercero Solo puede venir De Dios Entonces me quedo Tranquilo Jamás uno Desespera Le tiene respeto Sabe por más Que yo lea Y estudie Y saque mis notas Él Me lo tiene que hacer Claro El misterio Está abierto Pero a mí Yo tengo que acceder A ese misterio abierto Sigue siendo Sobrenatural El acceso Es claro Sigue siendo Sobrenatural Sigue requiriendo Es la actitud correcta ¿Si? Es poderoso Por eso Cada escalón Es poderoso Hermano Una persona Que camina En ciencia Sería un ministerio Que aparecería Ya ¿Qué es? ¿No? Adopción Porque es poderoso Nada más Caminar en estos Tres escalones Es poderoso Por eso El profeta Dijo Mucha gente Cuando entra Oh Domino ciencia Nos dijo Pablo Hasta conozco Todos los misterios Pero si no tengo Amor ¿Cuál? La piedra de corona No hay otro No hay otro amor Por si acaso Si No hay otro amor Ese único La piedra de corona Si no tengo amor Si no tengo la piedra de corona El sello de Dios De nada Me sirve ¿Por qué? Hermano Pero no sirve Es una cosa poderosa Temporalmente Y el tiempo pasa Entonces es importante Por eso dijo el profeta Tanto predicador Como chatarra Tanto creyente Como chatarra En el camino ¿Por qué? Porque si uno no conoce El objetivo final Si no tiene claro A donde quiere llegar Basta que consiga algo Ya está Ya con eso corro Y después se me acabó El combustible ¿Ahora qué? A dar vueltas En un desierto A repetir La caminata Y todo se torna Aburrido ¿No? Pero su expectativa Todos los días Es nuevo Todos los días Usted tiene nuevos objetivos Usted puede encontrar Gente Hermano ¿No? Como alguien dijo Hermano ¿Qué pasa? No lo hemos desanimado ¿Qué? Si yo para mí Lo que se hizo ayer Ya es historia Tengo nuevos planes Para hoy Nuevos planes Para mañana ¿Sí? Hay tantas cosas Que falta el tiempo Para preocuparse Para desesperarse Para desanimarse No hay tiempo Para eso ¿Sí? ¿Por qué? Usted entiende El mundo de Dios No es pequeño El mundo de Dios No es una rutina La Biblia No es cualquier libro Es un libro lleno De misterios Y uno tiene que trabajar Arduamente Como dijo Como plata Así como al oro Eso es minería Hay que escarbar Muy adentro Ah ya me leí Ese mensaje No sé No entendí nada Si no me lo entendí En diez Me iré por veinte Si no me lo entendí En veinte Voy a ir Voy a ir Cien ¿Sabe por qué? Porque si hay recursos En ese mensaje ¿Verdad no leí? Diez veces La Biblia Y no saqué nada Voy a leer los diez más Cien más ¿Sabe por qué? Porque si hay recursos ¿Qué dijo el impaciente? Cinco años No pasó nada Me retracto ¿Pero qué dijo Abraham? Cinco Voy más allá Diez Más allá Veinte Voy más allá ¿Por qué? Dios No hace una promesa Que él no pueda cumplir Ciencia sabe eso ¿Qué confianza En la palabra de Dios? La entiende La cree Entre el creyente Y la palabra de Dios Se establece Una relación especial De expectativa De continuo ¿No? De continua actitud De ánimo De alegría Porque qué glorioso mundo El mundo de la palabra de Dios ¿No? Jamás va Es allá Es un libro viejo No Si uno dice Y si saqué algo De Hechos 2 ¿Qué más habrá Que no hay sacado todavía? Pero cuando no tiene ciencia Ya me la aprendí de memoria No sé qué más puedo ver ahí Ciencia sabe Si me saqué algo De Génesis 3 ¿Qué más habrá ahí? Hermano Pudiéramos tomar Cuando usted tiene Cuando usted entra Al mundo de ciencia Puede tomar Un solo versículo Y predicar Todo el año Y seguirá sacando De ahí ¿Por qué? No lo limita La palabra de Dios Ya no lo mira Es la forma en la que usted Ve las cosas Usted ya mira Este es un mundo grande Muy poderoso Infinito Esto no tiene límites Esta es una puerta Que me abre A una dimensión Sin límites No le duda No le tiene Usted Desconfianza No Pero sin ciencia Uy me leí toda la Biblia Y apenas me saqué Un sermón De dos De veinte minutos ¿Te da cuenta? Bueno es terrible La falta de ciencia Pero cuando entra ahí Entra un mundo más Tremendo Impresionante Por eso dice ¿Qué hace? Cuando usted entra A ese mundo Puede ver Por la revelación De Dios Que la palabra Entera Está escrita En misterios Y únicamente El conocimiento De Dios Puede revelarlo Dos cosas ahí Es un libro De misterios No es cualquier cosa Entonces Si es un libro De misterios Eso contiene Cada verdad Contiene secretos Cada cuadro Cada parábola Está revelando Mundos Tras mundos Tras mundos De doctrina De entendimiento ¿Te da cuenta? No le pone Límites Él empieza a mirar Ahora si De la palabra De Dios De la manera Correcta ¿Se da cuenta? Y luego sabe Yo la puedo leer Pero cuantas cosas Habrá Para que se me haga Claro Tiene que ser La ciencia de Dios No la vida La de Cristo Por eso usted añade La fe de Cristo La virtud de Cristo En este caso La ciencia de Cristo Nada más eso No puede revelar ¿Cómo? No me la va a revelar Solamente yo tomando Una pequeña escritura Por acá Como las denominaciones Tengo que yo Comerme el libro Y como más Y como más Y como más ¿Y sabe qué? En algún momento Se me va a aclarar Los ojos Y sigo comiendo Y sigo comiendo Cuando de pronto Ya sabía Que ahí estaba ¿Se da cuenta? Ya sabía Ahí estaba Ahí tenía que estar ¿Se da cuenta? Uno disfruta Disfruta Su relación Con la palabra De Dios Mientras tanto No Y la Biblia ¿No? Hay doctrina Hay tengo que leerlo Pero cuando usted Entra a ciencia Disfrute hermano Es un mundo Que usted la disfruta Se impresiona Cada día No hay tiempo Ni para la depresión Nada ¿Sí? Para su parte De la ley No hay Porque hay tantas Cosas gloriosas Que cada día Saltan Y saltan Y saltan ¿No? Es bueno Entrar ahí ¿No? ¿No quiere entrar A ese mundo? ¿Qué relación? Hermano Pero no me la sé No tranquilo Ciencia lo revela Pero ciencia No toma una escritura Ciencia toma todo De Génesis Apocalipsis Por lo tanto Tengo que seguir Dándole Aceleradamente Oye pero nada Tranquilo Ciencia de Dios Nada más lo revela Ese es poderoso Cuando alguien está Confiando en ese mundo Todo es un misterio Pero solo ciencia de Dios Lo revela Entonces se para De esa manera Tan glorioso Es glorioso Entrar a esa condición ¿Se da cuenta? Entonces empezamos A entender Estamos dándole Solo los puntos Sobrecelentes De lo que es Cada virtud En este caso Estamos mirando De lo que es ciencia De cómo Fuera de eso hermanos Fuera de eso Por eso usted encuentra Aburrimiento Encuentra La gente ya se desanima Dice ya me aprendí Hechos dos Ya me aprendí Las siete fiestas Ya no sé Que más aprenderme ¿No? Ya me aprendí Que caballo blanco Nicolai Ya aprendí eso Falta de ciencia De verdad Que sería Es aburrido ¿No? Pero cuando se entra Ciencia Hermanos Usted dice Aquí hay más Este es un mundo Mejor que la minería De la mejor Lugar de oro Este es un mundo Mejor que la Cualquier minería De uranio De cualquier lugar Hay más Hay más No lo limita Es un mar Sin fondo Es un mar Sin fondo Sus cuadros Son ilimitados En enseñanza En instrucción Por eso Salomón Dijo Miren Les voy a probar Dijo Cuán grande Es la ciencia Tomemos una hormiga Y de las hormigas Empezó a sacar enseñanza A ver Tome una hormiga Plédicame un sermón Con la hormiga No habría nada Pero la ciencia Hermano Toma la creación Toma la más pequeña De la creación Una hormiguita Y empieza a sacar Una tremenda enseñanza Y a revelar El plan de ataque De fin El plan de Satanás El plan de ataque De Satanás Final al creyente Que es la pereza Como lo tomó La hormiga Para mostrar eso Si Empezó a mirar La hormiga Mira Sin ejércitos Sin órdenes Pero mira Como cada uno Está trabajando Si Y cuando por ahí Se siente No tiene miedo La hormiga No tiene miedo Así si un elefante Se va y le pica No Se da cuenta Pero el perezoso Si el león Está ahí Si Hay mucho sol Mucho frío Bueno Toda su justificación Pero mira la hormiga Y le digo Perezoso aprende Porque yo sabía Que eso Satanás iba a ungirlo Con tanta pereza En las cosas De la palabra de Dios Porque mucho trabajo Pues comerás el pan Con el sol de tu frente El pan que a vida eterna Permanece Toma la palabra de Dios Y trabaja Y se alimenta Hasta la estatura De un marón perfecto Pero la pereza Entonces consideré Dijo el campo del perezoso Su cerca se ha caído Todo está lleno De hierba De cizaña De espinos Tomó Tomó la hormiga Ya está La ciencia de Dios Es glorioso Pablo tomó Tomó también Dentro de la ciencia de Dios Tomó todos los Todos los cuadros Del antiguo testamento Y se abrió el misterio De Dios Dijo Agar Agar es el misterio De Jerusalén natural Sara El misterio De Jerusalén celestial Ambos tuvieron un hijo A hijos de la esclava Y a hijos de la libre A hijos de la carne Hijo del espíritu Empezó a ver Que tremendos cuadros Los demás veían Solo una historia Pablo empezó a revelar Recuerde Hermano La gente está que espera Algo más que ocurra Todo Cuando usted entra a ciencia Usted sabe Y a todo ha habido Y por haber Está en la Biblia Solamente a mí me falta A mí me falta Trabajar más No por una parte Por toda la palabra Comer el libro Y luego ciencia de Dios Me lo hará claro ¿Se da cuenta? Es glorioso eso Decía el párrafo 165 Usted puede ver Que la escritura No se contradice Usted puede ver Puede decir Y puede ver Que por la revelación De Dios Que la palabra entera Está escrita en misterios Y únicamente El conocimiento De Dios Puede revelarlo Entonces Cuando usted Lo haga Y diga Y que acentúe Cada palabra De Dios Con una mente Entonces añade Eso a su fe Cuando usted actúa así Eso añade a su fe No, no, no Trate de decir Tengo ciencia Cuando el resultado Es diferente No se la de de sabio Cuando no lo es Eso es un fanfarrón Uno se la da de capaz Cuando no lo es No añadas eso Porque si añades eso De ahí viene el fracaso La derrota Hay que examinar Las cosas A las que estoy entrando A ver si es ¿Se da cuenta? No tratar de decir Ah creo que ya la tengo No, no, no Averiguar bien ¿No? Cuando usted Cuando usted encontró De repente un poco A ver, a ver No lo mandes al laboratorio Vaya a decir que es falso Y nos desanima No, no, no No quiero estar Legrándome con algo Que no es verdadero ¿Sí? Quiere algo seguro Así es Cuando usted entra A cada escalón Le examina bien Y luego dice ¿Se da cuenta? Entonces esto es ciencia Aquí voy a operar Párrafo 166 Dice Usted llegando Oh, usted está llegando A ser un hombre Bastante bueno Ya cuando llega a ciencia Cuando usted llega a ciencia Uy, bastante bueno Y esa persona Cuando llega ahí ¿Sí? ¿Se da cuenta? Hermano Tenemos los recursos De la escritura Para que usted viva diferente Sea diferente Donde usted vaya ¿Y sabe quién le va a hacer La escritura? La escritura no lo solo Le va a preparar Para ser un miembro de iglesia Le va a preparar Para ser capaz En cualquier área De esta vida Y de la vida Por venir Se reirá De los problemas Se reirá Del desempleo Se reirá De todas las cosas erradas Porque no es Algo simple La obra que Dios hace Con un creyente Glorioso Pero que nos pone En esa condición Falta de objetivos Y Dios vino Nos ha dado El objetivo Principal Toma mi palabra Y trabaja tú Transforma tu mundo Yo transformé en Génesis El mundo Todo en un caos Mira por mi palabra ¿A dónde lo traje? En siete días ¿Qué hice? Un Edén Con el Hijo de Dios Reinando En siete escalones ¿Qué tienes que hacer? Haz lo mismo tú Haz lo mismo ¿Se da cuenta? ¿Pero qué hace la persona? Le dice No tranquilo La letra mata Y suelta la palabra de Dios Y Satanás Como Adora esa obediencia ¿No? Por eso cuando la persona Suelta y no hace Protagonista la palabra de Dios Hermano No tiene ni una sola esperanza Ni una sola esperanza Para nuevo nacimiento Ni siquiera Para empezar El escalón de fe ¿Se da cuenta? Ni siquiera para eso Por eso es La gran daño La gran maldad ¿Ve? Que uno puede estar ¿No? Motivando ¿Ve? Unos desde el pulpo Y otros con sus actitudes Hacia esa gran desgracia De perder la posibilidad De dejar que los días pasen Sin trabajar por esta gloriosa realidad Puede ser diferente Puede vivir diferente ¿Sí? Cualquier cosa puede chillar A todo a su alrededor Pero eso jamás Lo va a detener ¿Por qué? No por lo que usted sea O usted pueda Es por lo que Dios lo ha dicho Es por las verdades De él Eso sí Hay que tomar la pura No añadirla Mire acá Usted ya dice Cuando llega Ahí está siendo un hombre Muy bueno Un bastante bueno Dice Ser un hombre bastante bueno Ve Usted está creciendo ¿Ve? ¿Con qué? Con fe Después con virtud Luego conocimiento ¿Ve cómo se está edificando De este hombre? Pueden ver No hay manera de evadirlo Esta es la manera De llegar A la estatura De la plena A la estatura plena De Cristo Empieza a caminar En ese mundo Párrafo 182 Párrafo 182 Aleluya Es glorioso Si Es glorioso La oportunidad que vemos Entonces dice El párrafo 182 Yo creo En el conocimiento Genuino del Espíritu Santo El conocimiento Del Espíritu Santo Siempre acentuará La palabra Con un amén Es la ciencia Cuando usted Encuentre Estas cosas Que parecen Contradecirse En la Biblia Siéntese Y estútil En oración De esa manera ¿Usted encuentra Algo que se contradice? Fíjese Cuando uno Se queda Y a veces Quiere pararse En su posición Esto es así Que no se importa No, no, no Como dijo uno Bueno Nos quedamos Con letacitas O con las otras Ya nos quedamos Eso del mensaje Si Si uno toma Todo recién cuadra Si uno toma Por partes Pareciera Que no cuadra Si uno la toma Todo Cuadra Todo Si por eso El mensaje No parte del mensaje No se vio el mensaje El profeta dice Cuando usted encuentra Algo Que parece Contradecirse En la Biblia Siéntese Y estudie La oración Siente Entre ahí Y de repente El Espíritu Santo Comenzará a acercarse A usted Después de un rato Usted podrá ver Como todo cuadra Y ahí Lo habrá entendido Ese es conocimiento Esa es ciencia Ese es conocimiento De Dios Cuando no me interesa Que cuadre las cosas Por eso se da cuenta La gente Si falta de ciencia Hermanos No El profeta va a retornar Amén No importa Si cuadra O no cuadra Que es Falta de Ciencia Toda Toda la gente Dice A cualquier cosa Por acá dice una cosa Por acá dice otra cosa Por eso se encuentra gente Alguien dijo esto Y otro dijo esto Para empezar No Ni siquiera hacer casicia Muy lejos Porque el creyente verdadero No está llamado A tomar lo que dice alguien El profeta Es más El profeta nos advierte En un sello Él dice Cuando usted Escucha la palabra De alguien más Aparte de la palabra De Dios Ese es un Adulterio con el diablo Si Eso no es algo simple Y usted va a comentar Algo más Pero no lo relacione Con la palabra de Dios Fulano dijo Usted hace correr Lo que dijo Fulano Pero no lo mezcle Con la palabra de Dios Dijo Fulano tal vez Dijo un chiste Bueno me pareció Un poco No Bueno Y que no sé No sé cuánto Pero no diga Fulano dijo esto De la doctrina No Cuando usted Cuando usted Cuando usted tiene ciencia Va a hablar de la doctrina Es palabra con palabra Recuerde No puede añadir Célula de esto Célula de humano Célula de No De perro No 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 Es palabra Sobre palabra Sobre palabra Sobre palabra Si Por eso recuerde Esas cosas Este Este trabajo De llevar al Estatudio Para un perfecto Usted tiene que ser Bien celoso En eso En eso Usted no te deje Que se mete El dogma De ningún Ni ningún Hombre Sea bien Trabajador Con la palabra De Dios Bien exigente Con ello Porque recuerde El plan de Satanás Dice Buscará Satanás Mantenerlos alejados De lo que los llevará Ahí ¿Qué los llevará ahí? La palabra de Dios No hay otro medio Pero eso es De lo que Se trata La ciencia Otro punto Que el profeta Empieza a darnos Otro dato aquí Que usted va a encontrar Cuando a veces Usted Escucha estas cosas Hasta a veces Le molesta o algo Simplemente usted entiende Es falta de ciencia Que la gente No ha llegado a ese mundo Y cuando uno no llega A ese mundo Pues no Usted ha escuchado Que la gente Ah son el tercer jalón Y lo dicen Lo dicen no La doctrina del tercer jalón Esos son del tercer jalón Lo dicen como para descalificar No Pero si usted lo preguntara ¿Y por qué dices eso? ¿Sí? Y tanta cosa Pero mire aquí Mire aquí En este Voy a leerles El párrafo 191 En adelante Para Que usted capte aquí También otra actitud Que nosotros Debemos Mirar Para saber Cómo actuar Y cómo no actuar Párrafo 191 Dice Ahí estaba un abogado Cuando el profeta Lo están juzgando En este caso De impuestos Estaba con un cigarrillo En la mano Él dijo Señor Branham Yo soy un estudiante De la Biblia Le dije Me alegro de oír eso Yo soy un estudiante De la Biblia Me alegro de oír eso Él dijo Ahora quiero saber Acerca de esta superstición Usted cobra por estos pañuelos Que envía Que envía Esa pequeña superstición De orar por los pañuelos Y los distribuye Esos pañuelos ungidos Como usted los llama ¿Eh? Luego usted los cobra Dije No señor No se cobra por eso Y él dijo Entonces ¿Qué de esta superstición? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Ora y luego lo reparte? Tiene que ser con el plan De sacar dinero Una superstición ¿No? ¿Pero qué había dicho él? Yo soy estudiante De la Biblia El abogado ¿No? Entonces el profeta Le dice Parapos 193 Y yo dije Señor ¿Ya la llama Una superstición a eso? ¿Usted llama Que eso es una superstición? Usted me dijo Hace unos momentos Que usted Era un estudiante De la Biblia Primero dice Que es un estudiante De la Biblia Luego orar Por algunos paños Y enviarlo a los enfermos Usted lo llama A superstición Si te me he hecho 19 Hecho 19 11 12 Donde Pablo Dice que enviaba ¿No? Paños Si te me Si me ha dicho Que es estudiante De la Biblia Y luego llama Superstición A lo que la Biblia Enseña ¿Se da cuenta? Porque la gente Nosotros pensamos Yo si leo la Biblia Yo si leo la palabra De Dios Entonces cada cosa Cuando alguien Tiene esencia Cada cosa Que hace Cada cosa Que hace Si Lo examina Donde dice eso Cada cosa Que el da su veredicto Su juicio A algo Es porque Lo ha hecho Por la Biblia Pero en este caso El esta dando un veredicto Es una superstición Eso que ustedes hacen Y para mi que lo hacen Para sacar dinero Usted lo llama A superstición Si si Y usted me dijo Hace unos momentos Que usted era un estudiante De la Biblia El dijo Lo soy Si te me he hecho Hecho 19 Hecho 19 11 Hecho 19 12 Donde dice la Biblia Que 11 y 12 Donde dice la Biblia Que Pues a ver que dice De tal manera Aún dice Milagros extraordinarios Que llevaban A los enfermos Los paños O los delantales De su cuerpo Y las enfermedades Iban de ellos Y los espíritus malos Me ha dicho Que es una superstición Me ha dicho Que son ustedes De la Biblia Si soy Entonces si te me he hecho 19 11 11 12 Dítenmelo Le dije Si te me he hecho 11 19 11 Conocimiento Él se atrapó Allí mismo Quiso cambiar el tema Yo dije Entonces si te me San Juan 5 14 Donde Jesús dice Estaba pues Sanando a la gente Si te me San Juan 5 14 No pudo hacerlo Le dije Entonces si te me Santiago 5 14 También nos dice Que oraran Por los enfermos Sanarán Está llamando Al tema De sanidad Divina Superdición Dice Si te me Las escrituras Si te me Eso Usted ha dicho Que leí la Biblia No pudo hacerlo Le dije ¿Sabe acaso San Juan 3 16 Ven dice El profeta Conocimiento Inteligente El mundo Pero el dijo Señor Blanca Usted está Queriendo juzgar Este caso Por la Biblia Nosotros estamos Juzgándolo Por las leyes ¿No? Entonces El profeta Dice ¿Qué hace Una persona Que dice Piensa Yo sé La Biblia Yo tengo Ciencia Tengo Conocimiento Porque solamente Leyo unas Cuantas partes Piensa Yo ya soy Un lector De la Biblia Soy un estudiante De la Biblia Si es que Uno tiene Ciencia De decir El profeta Sabe Lo que habla Lo que está Hablando Lo puede citar En la Biblia Lo que está Hablando Lo puede citar En la Biblia Por eso Yo lo decía A los hermanos ¿Por qué La clase De canto Si también En la Biblia En el mensaje El que no tiene Ciencia No le interesa Que lo que hace Lo que dice Lo que piensa Verlo en la Biblia Solo lo juzga Por su propia Intuición Pero el verdadero El verdadero creyente El verdadero creyente Que hace Él Todo lo que hace Todo lo que dice El veredicto De cualquier cosa Él puede mostrarlo En la Biblia Eso es ciencia Porque yo Sé la Biblia Usted tiene Superstición Lo llamó Superstición Sistema Si el profeta Le dice ¿Acaso no está No está basada Estas leyes Las leyes De esta nación En la Biblia? Dice El parro 196 Le dije Señor ¿No están Las leyes De la patria Fundadas Sobre la Biblia? Entonces Es justicia Amén Seguro Ciencia Pero no mundana Porque la ciencia Mundana Pues lee la Biblia Por cultura Si, si La gente Si lee la Biblia Pero por cultura Nomás No Porque la Biblia Es el libro De misterios No Porque es la fuente De poder La fuente De vida eterna No Porque ahí está El poder Que lo va a transformar Hacia un hijo de Dios No, no Solo por afición Si la ciencia Mundana Igual Que está metida En el cristianismo Lo lee la Biblia O porque el predicador Le dice Le damos tal cita Hoy día vamos a predicar De tal parte de la Biblia Si la palabra de Dios Esta es la santa palabra Esta es la palabra De Dios No Cítame No puedes citarlo Es terrible ¿Se da cuenta? La persona se eleva En sus propios juicios Sin el fundamento Escritural Por eso Ciencia no mundana Ciencia espiritual De la palabra Sabiendo lo que Dios dijo Sabiendo lo que Dios dijo Y haciendo Lo que Dios dijo Eso es correcto ¿Qué hace la ciencia? Sabe lo que Dios ha dicho Y lo que hace Lo hace Porque Dios lo ha dicho Igual nosotros podemos Navegar con la corriente A ver ¿Qué tenemos que cantar? ¿Qué tenemos que música hacer? ¿Cómo tenemos que predicar? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? A ver Miremos cómo lo hacen los demás Pero cuando usted entra a ciencia Usted dice ¿Y cómo dice la palabra de Dios? ¿Por qué se hace esto? Entonces alguien le pregunta ¿Por qué hacemos esto? Le puede mostrar Donde está Pero alguien que no tiene ciencia Bueno Yo pienso Me parece Y bueno Da su opinión ¿Pero qué hace la ciencia? ¿Sabe lo que Dios ha dicho? ¿No? Y Hace Lo que Dios ha dicho Que tremendo Estamos dando las características De lo que es Entrar en ciencia Que glorioso Esa persona es digna de confianza ¿No? Cuando entra ahí Porque usted sabe Esa persona Si él hace algo Cuando usted conoce a alguien Que tiene ciencia Que está operando en ciencia Cualquier cosa que yo lo vea hacer Ya sea ya Ese no hace algo Así me parezca Fuera de lo común Así me parezca Fuera de la tradición Simplemente Cuando usted conoce Por la palabra de Dios a la gente Usted sabe Esa persona no hace la cosa por hacerlo Tiene que tener escrituras para eso ¿Sí? Recuerde Cuando alguien tiene ciencia Opera así Fuera de ciencia Uno nada más ¿No? Por votación Por lo que a uno le parece Por lo que a uno le razona Y de esa manera La falta de ciencia Nos hace Incluso Dice el profeta A veces el Espíritu Santo Está obrando Pero cuando obra Dice contrario A la tendencia moderna Pues uno a veces Lo llama errado Dice el profeta ¿Qué es blasfemia? Llamar a la obra Del Espíritu Santo Errado ¿Por qué? ¿Por qué dices Que está mal? ¿No? ¿Por qué dices Que está mal? ¿Por qué dices Que es una superstición? Lo estás descalificando Y como es una superstición Seguro que lo vas Para sacar dinero Está juzgando mal Cuando es la obra Del Espíritu Santo Cuando es la obra Que está escrito En la Biblia Si no dice el profeta Que citó la Biblia A otro En un juicio Y dijo No queremos No queremos a Dios Aquí Unos meses después Estaba explotando Su avión Seguro que Quiso a Dios Ahí dice No dice Unión Para juzgar Continuamente Eso Párrafo 228 O 199 199 Leemos La gente dice No hay que confiarse En la Biblia Hoy día Tenga cuidado No se ponga a creer Eso No puede ser verdad Ustedes han escuchado Eso constantemente Ese dicho Ni en la Biblia Se puede confiar Dice la gente Si usted tiene eso En la mente No intente añadirlo Eso Al sufero Porque no funcionará Toda la construcción Se vendrá al suelo Allí mismo En el suelo ¿Por qué la gente fracasa? ¿Dónde está la gran derrota? Cuando el concepto De la Biblia Se minimiza Ah La letra mata ¿No? ¿Que solo por leer? ¿Solo por la Biblia? ¿Que la Biblia es en letra? Cuando el concepto De la Biblia Se pierde Su respeto A la Biblia Su admiración Su relación con la Biblia Se debilita Simplemente Ahí termina La relación De la persona con Dios Solo es cuestión de tiempo Diga adelante No avanza más Solo da vueltas Alrededor y alrededor El círculo de la muerte Del desierto Dice pero hermanos No están en Egipto Tampoco estaban en Egipto ellos Su deseo si Si Pero solamente No avanzaban más Ahí perecieron ¿Se da cuenta? Porque la Falta de ciencia Nos hace tener El concepto equivocado De la Biblia Lo que nos devuelve El concepto correcto Es ciencia Debe desesperadamente Correr hacia ese A ese nivel Ahí Su relación con la Biblia Será diferente Será diferente Completamente diferente Hermanos No será algo Aburrido Hay que tengo que leer Hay que tengo que estudiar Uy que tengo que Leerme un mensaje Uy esto No, no No solo se le da Una rutina Fuera de eso ¿Ve? Por eso Por eso que Cualquier cosita Que no cuadra Ya Pero cuando Cuando hay ciencia Es diferente Parajo 228 Dice Parajo 228 Uy Como con el tiempo Parajo 228 Cuando el conocimiento suyo Sea como el conocimiento De él ¿A qué nivel Tiene que ir Cuando el conocimiento suyo Sea como el de él Como el de Cristo Yo vengo Dice usted Se para Y ve lo que Dios Lo que Dios dice Que se haga Usted dice como él Yo vengo a ser Tu voluntad o Dios ¿Ven? Con la palabra del Padre Él venció todo el diablo Cielo y tierra basará Pero la palabra no ¿Ven? Cuando usted tiene Esa clase de conocimiento Eso vulcanizará Con su fe Eso vulcanizará Con su fe Entonces Nos damos cuenta Estos puntos generales De lo que se trata ¿No? La ciencia De lo glorioso que es De lo beneficioso que es ¿No? Entonces Pues queremos Entender Estas cosas Para saber Cómo trabajar Con ello Recuerde Recuerde El trabajo Hacia esa realidad Solamente Ah bueno Estamos bien avanzados En el tiempo Solamente voy a leer El filtro de un hombre Que piensa Párrafo 147 El filtro de un hombre Que piensa Párrafo 147 Aleluya Dice así Permítame sembrar La palabra Dios En mi corazón Permíteme sembrar La palabra Dios En mi corazón Y ponerme ahí Y proponerme Allí Que no me desviaré A la diestra Ni la siniestra Apartándome de ella Sino que seré fiel A ella Todos los días De mi vida Mire esa decisión Ese objetivo Porque usted ya entiende Y cómo llego allá Esta es la decisión Que tiene que haber En mi corazón Si No ¿Por qué? Porque usted ya sabe Lo que la palabra De Dios es Cuando no sabe Lo que es Ah La palabra La palabra Nada más Usted empieza a degradar Su significado Pero cuando usted sabe Lo que es Es algo simple Hermanos Es el mundo De lo real De la real vida De lo real glorioso Proponerme Dice que Que no me desviaría La diestra Ni la siniestra Apartándome de ella Sino que Viviré fiel a ella Todos los días De mi vida Si alguien toma Esa decisión Y yo Padre de Dios Entonces envía Sobre mí El Espíritu Santo De vida Porque obediencia Total a la palabra Dios me da Derecho a la señal Entonces permíteme Trabajar Porque esa palabra Está llamada A transformarme A ser un hijo de Dios Esa palabra En mi corazón Todos los días De mi vida Quedándome ahí Entonces Envía sobre mí El Espíritu Santo De vida Para que me vivifique Esas palabras Para que yo pueda Manifestar a Jesucristo Ante aquellos Que están delante de mí Esperando Que ello suceda Esa es mi oración La decisión Que uno tiene Que clamar Porque esa palabra Es la que lo va a mover A fe A virtud A ciencia ¿Dónde estamos viendo Esta realidad? En la Biblia En el mensaje Estamos viendo Lo que realmente Es ciencia Si Estamos viendo No Como es Como es Así de poderoso Que ya no mira No, no Sabe Ciencia sabe Dios lo ha dicho Eso es todo Pero parece imposible Será Ya no se asusta Ay que el Papa ha dicho Ay que el otro ha dicho Que Obama Que Trump No importa Lo que han dicho ellos Usted que cree Que lo que ellos digan Ellos tendrán El ejército A su disposición Tendrán las leyes Tendrán Tendrán Sus aduanas Sus migraciones Lo que sean Usted cree que eso Es más grande Cuando hay ciencia Usted jamás Lo deshonrará Para eso Dar más valor Y más crédito Que la palabra de Dios Por lo tanto Estás tranquilo Seguro Contento Feliz Es un mundo glorioso Entrar ahí Bueno Vamos a parar ahí Por el tiempo Que Dios lo bendiga Bueno Vamos a parar ahí Vamos a orar Vamos a orar Gloria a Dios Que pueda La palabra del Señor Ser una ayuda Para cada uno De los creyentes Es nuestro anhelo Es nuestro sueño Y mientras estamos En la tierra hermanos Yo creo Que los recursos Los potenciales Están en cada creyente Porque la Biblia Se lo dice Cuando miramos Los tipos Para atraer a ese En un templo glorioso Donde Dios descienda Todo el material Lo tenía la gente Si Entonces Dios Entregó su palabra Y El mensaje Y los recursos Estaba ahí Entonces todo lo que El templo necesita Fe, virtud, ciencia Si Eso va a establecerse En la vida de cada creyente Pero Dios envió su palabra Para enseñarlo Cómo trabajar con ello Que descendió la sabiduría Para que todos los príncipes Uno de Judá Y uno de Dan Puedan trabajar Para atraer todos los utensilios Y el templo de Dios No Entonces Dios Cuando se hizo las cosas Como Dios lo dijo Todo se unió Dios y su templo Llegaron a ser uno Ese es nuestro anhelo Entonces tenemos expectativa En los recursos Que tiene cada creyente Solamente Pues falta entendimiento Y queremos ayudar A que Dios nos ayude A trabajar en ello Si Y todas estas cosas Sabemos que no volverá vacío Dios va a ayudarlo A cada uno de los creyentes Pues hermanos Es nuestro anhelo Que usted no sea Una persona común Sino Alguien tan especial Aquí en la tierra Gente de los cuales El mundo no sea digno Usted puede serlo Si No espere algún día No posterior No, no, no Trabaje y lávese de vivir Sin objetivos Es un día especial Un tiempo especial Una hora especial Si Así que vamos a orar Gracias Señor Jesús Por tu palabra Tu bondad Para proveernos Señor Tiempos alrededor La verdad de tu palabra La verdad de tu palabra Señor Donde podemos fijar Nuestra Nuestra vista Nuestro corazón allí Y Definitivamente Señor Bajo la guianza De tu espíritu Podemos Señor Enternecernos Ante gloriosas realidades Que sabemos Irá Señor Naciendo en el corazón Y en la vida De los creyentes Es nuestro anhelo Padre Cumple tu palabra Que la gloria postrera Señor De tu espíritu Fluyendo en la vida De tus hijos Sea mayor que la primera Es lo dicho Es descrito Y es inevitable Señor Va a ocurrir Solo ayúdanos Señor Que el anhelo Que el anhelo En nuestro corazón Sea por tus promesas Sea por tus planes Señor Y de esa manera Estaremos Como dijo Pablo Siendo colaboradores contigo En el cumplimiento De esas promesas Señor Donde estén nuestros hermanos Pues que tu palabra Inunde sus corazones Lumine su entendimiento Señor Fortalezca su músculo de fe Y pues actúen Señor En aquella escritura Asignada para cada una De sus vidas Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga